Tu oportunidad está aquí. Estudia en UNE. Contamos con una amplia gama de programas de estudio especializados y hasta el 30% de beca más inscripción sin costo en todas las modalidades. En UNE, entendemos que cada estudiante es único. Por eso ofrecemos una educación flexible que se adapta a tu ritmo. Visita nuestra página y envíanos un mensaje para garantizar tu ingreso. El futuro es hoy. El lugar es aquí. Y el momento es ahora. Porque esta es tu universidad. UNE. Es aquí. Es ahora. ¡Inscríbete ya! BSC Domus. Tenemos fabricación, venta e instalación de policarbonato y vidrio. Tenemos una promoción en películas de seguridad polarizada y decorativas. Los invitamos a que nos acompañen. Nosotros somos BSC Domus. En Cerca Ciclón somos fabricantes de abrazaderas y accesorios para cercas e invernaderos. Realizamos cercas electrificadas, cerca de malla ciclón y cerca reja cero. ¡Contáctanos! Nosotros vamos hacia tu hogar. Las vacaciones de tus sueños las encuentras en Hotel de Camerón. Hospédate con nosotros desde $1,403 la noche y un menor gratis en un plan todo incluido. Aprovecha y reserva ahora. ¿Estás buscando ventanería y puertas de aluminio de calidad? En Del Pueblo y para el Pueblo realizamos persianas, alfombras, barandales, templados, entre otros. Visita nuestra sala de exhibición del Pueblo y para el Pueblo. Dinamo trae para ti semana de crédito. Visita cualquiera de nuestras sucursales, conoce nuestros modelos y disfruta del 10% de enganche, hasta 3 años para pagar y con 12 y 18 meses sin intereses. Dile adiós a los molestos lentes. Elimina tu miopía con láser. La consulta de valoración y los estudios preoperatorios para la cirugía LASIC en tan solo $200 pesos. No lo pienses más y visítanos ahora. Empresa 100% mexicana y número 1 en el sureste pone a su disposición el servicio de paquetería y consolidado y viaje directo, con envío que comprende la recolección, traslado, rastreo, reparto y entrega de mensajería. ¡Diversión para todos! Vive un día inolvidable en el mejor parque de diversiones de Guadalajara. Ven por tu pase doble y conoce todas nuestras atracciones y dinámicas. ¿Y tú qué estás esperando para obtener el tuyo? El mejor equipo lo encontrarás con nosotros. Visita nuestra sucursal y llévate un colposcopio, brazo pantográfico y monitor grado médico a tan solo $109,999 pesos. Conoce más de nuestros equipos en www.humaname.com En MaxiStars siempre encontrarás las mejores llantas. Precio competitivo, excelente calidad y larga duración. Aprovecha las promociones que tenemos para ti y disfruta de 6 y 9 meses sin intereses. Imagina tu futuro en ingeniería industrial, administración o derecho. Cumple tu sueño con nosotros y aprovecha el 75% de descuento en tu inscripción. ¿Y tú qué esperas para ser parte de nosotros? Con Protege RT, asegurar tu auto es asegurar tu tranquilidad. Tenemos la cobertura perfecta para ti. Contrata ahora desde nuestros números de teléfono o desde nuestra página de internet. Estamos en busca de socios comerciales. Incrementa tus ingresos vendiendo marcas líderes y con precios especiales a mayoristas. Visítanos en nuestra sucursal o comunícate a través de nuestro WhatsApp. En Stabilit encontrarás calidad garantizada. Conoce la mejor opción en techados translúcidos, con transmisión de luz natural, protección UV y ahorro en instalaciones. Confiabilidad a toda prueba durante la temporada de lluvia. Con su Plast tendrás agua caliente todo el año. Adquiere tu calentador solar de 12 tubos por tan solo $3,850 pesos y en $5,950 ya instalado en equipo de baja presión. En nuestro aniversario número 21, queremos agradecerte con ofertas únicas. Adquiere tu calentador solar desde $2,003 pesos. Visita nuestra sucursal y ven por el tuyo. Captura el poder del sol con ThermoSol. En Tuveen, hacemos que tu proyecto fluya. Con nosotros encontrarás siempre los mejores precios. Jotiza tu pedido por medio de WhatsApp o visita cualquiera de nuestras sucursales. Con Vallarta Plus tienes el viaje de tus sueños. Aprovecha nuestros precios. Dos noches en hotel todo incluido más autobús por tan solo $2,999 pesos. ¿Y tú? ¿Estás listo para reservar? Ven a conocer el mejor casino de todo el sur de la ciudad. Golden Lion Casino. Con las máquinas más modernas y divertidas. Mesas de juego, buffet y los mejores shows en vivo. Esperamos a solo 100 metros del Centro Comercial Punto Sur. Golden Lion Casino. La leyenda continúa. Dige,−A,DCA,DCA,DCA,DCA,C1,2017. Imágenes.